Buenos días, nosotros somos parte del personal de Técnica Central. Estamos acá para indicarle a todo aquel paciente que requiera de la guardia. Se encuentra aquí el sector de urgencias respiratorias, por eso es que está este cartel indicando con la letra A cuál es el sector para urgencias, volvemos a repetir, respiratorias. A continuación está el ingreso a la parte B de la clínica, donde también la indica un cartel que es para toda aquella persona que requiera de la atención, pero principalmente que sean urgentes. Elaborá con todo el sistema de salud, con todos los médicos y el personal de salud quedándote en casa, respetá la cuarentena. Quedate en tu casa. Quedate en casa, ayudá. Colabora con el sistema de salud. Quedándote en casa, no te cuidamos. Quedate en casa, de vos depende que esto se defienda. Hacele caso a los que saben, quedate en casa.